Hola, ya ha llegado el momento de las conclusiones. Vamos a ir planteando conclusiones, principios y el cierre de la jornada. Os queríamos presentar un poco cómo habéis ido opinando de cada uno de los bloques. Como hemos dicho al principio, os enviaremos un informe con un resumen de las conclusiones. Y aquí veis lo que decimos de quién, en base a estas respuestas en modo de sí y no valoración. En relación a, bueno, por destacar algunos de los aspectos en el éxito que estamos teniendo las organizaciones en la implantación de algunos roles como el Data Steward, bueno, pues estamos en el punto 2,5 frente a 5. O sea, es un aspecto a mejorar que compartimos, se ve casi todos. El gran reto que se nos plantea ahora, esto va muy deprisa, que es la irrupción de la IA generativa y su relación con las oficinas del dato, que estamos de acuerdo en que es un aspecto a tener en consideración y abordarlo. Como comentaba Sonia, ya no solamente tenemos que hablar de orígenes de datos estructurados, ya los modelos de lenguaje, los datasets de lenguaje son un gran activo de valor que tenemos en las administraciones y que también podemos pensar en explotar para que podamos aprovechar también la IA generativa para el desarrollo de los mismos objetivos que estamos planteando hasta ahora. Y bueno, pues poco más en relación a si las oficinas del dato debemos extender nuestro ámbito de actuación al sector privado, pues está claro que sí, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo también en que las entidades locales son un sector al que nos tenemos que dirigir y que, bueno, pues que tenemos que un gobierno de datos tiene que tener el nivel aprobado en la organización. Ahora bien, si estamos centrados en datos o en aplicaciones, pues tenemos también un recorrido que llevar adelante porque todavía estamos centrados en aplicaciones, así que, bueno, pues muchos temas por delante. Por supuesto, coincidimos todos en que la AGE es un gran apoyo, así que, bueno, pues tendréis que seguir trabajando en esta línea. Esto en relación al quién, en relación al cómo, pues no sé si nos habrá dado tiempo a completarlo. Bueno, 26 encuestados, no está mal. Y bueno, pues en este caso, por ir a los valores máximos y mínimos, la disponibilidad de los datos de los recursos humanos es uno de los factores, yo creo que también lo hemos hablado, más de mayor dificultad para abordar las políticas. Los recursos, los escasos y valiosos recursos humanos están más orientados en los negocios y tenemos que implicar a los negocios, pero además también, pues conseguir que estos recursos o nuevos recursos revenen con nosotros en esta dirección, ya que aprovechamos, como hay mucho respaldo ejecutivo, pues aprovecharnos para conseguir este apoyo. Y bueno, pues como punto fuerte, pues necesitamos trabajar en la explicabilidad y transparencia de los algoritmos. Ahí también alineado con la irrupción de estas inteligencias artificiales, pues es uno de los aspectos a trabajar en el futuro. Si podríamos contemplar la organización de actividades de certificación formal, bueno, pues no muy mayoritario, pero sí, pensamos que sí, es una manera, ¿no? Hemos visto también con temas de ciberseguridad, como el desarrollo de normativas, ¿no? De ISOs 27.000 y el cumplimiento y demás, pues ayuda a las organizaciones, ¿no? A esos nuevos modelos de gestión y, bueno, pues es algo que podemos contemplar en las distintas organizaciones. ¿Debemos dotarnos de nuevos perfiles, roles y unidades especializadas? Pues aquí yo creo que es el primer 100% que nos encontramos, así que, bueno, de nuevo el tema de los recursos y en ese cambio de modelo de gestión. Y ya por finalizar, que no sé si nos habrá dado tiempo en el para qué, estamos de acuerdo que una oficina del dato tiene que estar orientada a dar servicios a la ciudadanía y en esa proactividad de servicios a la ciudadanía que tenemos que trabajar como uno de los elementos importantes y que sí que tenemos que valorar la adquisición de datos de entidades externas para ofrecer un servicio de valor. También en el hecho de que tenemos que aplicar el principio de una sola vez y que tenemos que quizá trabajar, no disponemos, no disponemos, pero quizá sí tenemos que trabajar en ese inventario de conjuntos de datos. Tenemos que tener un rol activo en el despliegue de los espacios sectoriales y, bueno, y otras muchas afirmaciones que no nos vamos a extender. En fin, lo dicho, comentaremos las conclusiones, las de las mesas de debate, pues os llegarán, en particular en el bloque Quién, en nuestras mesas se ha centrado en que tienen que ser unidades con alto respaldo ejecutivo, generalmente las unidades centrales de presidencia quienes lideren la iniciativa desde un alto nivel y las unidades técnicas, los institutos, los gobiernos abiertos, bueno, pues se acompañen en este recorrido. En el cómo, bueno, pues hemos visto que es imprescindible desarrollar, pues esa política, esa normativa que sea la palanca, ¿no?, que introduce en las unidades y en los procedimientos de las administraciones este cambio de modelo de trabajo importante, desarrollar una normativa para que luego podamos implementar una política y unos procedimientos que faciliten este cambio. Y muy interesante el tema de cómo medirlo, pues debemos medirlo en, bueno, pues en indicadores de cómo estamos haciendo uso de estos datasets, el número de datasets reutilizados, el número de iniciativas, pero sobre todo centrarnos en cuáles son los objetivos, ¿no? Si queremos mejorar esos servicios al ciudadano, medir cómo estamos midiendo esos servicios al ciudadano, si queremos fomentar la innovación, medir cómo se está desarrollando la innovación y para eso también tenemos que trabajar en tener los datos, tener esos datos fiables y rigurosos que nos permitan evaluarnos a nosotros mismos, pues como política pública que somos las oficinas de datos para evaluar nuestro desempeño. Y, por supuesto, pues que somos uno de los elementos importantes en contribuir con nuestros datos a los datos públicos. Así que, bueno, aquí estas son unas primeras conclusiones. A continuación, os pasaremos también una dirección donde podéis recoger vuestras impresiones respecto a estos aspectos y otros y la valoración de la jornada. Y ahora sí, seguimos un poco con unas primeras conclusiones que nosotros hemos elaborado, tanto la SEDIA como nosotros, para que, bueno, también las tengáis en cuenta y las debaráis. Para pasar ya al final, pues a una revisión de lo que entendemos, que son los principios que tienen que regir a las oficinas del dato. Entonces, bueno, en cuanto a las conclusiones de la jornada, para nosotros, desde luego, ha sido súper interesante. Espero que lo haya sido para todos. Y comentar que, bueno, que una de las conclusiones es que estamos todos trabajando e invirtiendo muchísimos recursos valiosos, humanos y también económicos, en estas iniciativas. Con lo cual, tenemos el reto de que realmente el impacto sea el que corresponde. Así que, para nosotros, ha sido una gran oportunidad y, como conclusión, bueno, pues señalar que es una oportunidad de colaborar, de compartir conocimiento, tanto en, bueno, pues en cómo estamos trabajando en las experiencias, en los criterios homogéneos, en la definición de semánticas, ¿no? Hablábamos de que nos encontramos con que la información que podemos compartir, casi es, por ejemplo, información de presupuestaria, pero igual tenemos que trabajar en definir también estándares en cuáles son los pases de un trámite administrativo, de manera que podamos también estandarizar determinados elementos que forman parte del núcleo de lo que queremos mejorar, ¿no? Con estas iniciativas, esa tramitación de los ciudadanos. También pensamos que en un plano más estratégico podemos compartir, impulsar normativas, identificar objetivos y crear un foro de colaboración. Así que, bueno, uno de los temas que nos gustaría preguntaros es si os parece oportuno seguir con estas reuniones, cuál sería la periodicidad con la que os gustaría establecerlas, una de las cuestiones que queremos valorar, y qué aspectos en cada uno de los planos más normativos, más operativos o más de proyectos comunes podríamos desarrollar. Esto, además, a medio plazo pensamos que quizá podríamos incluso constituir un convenio de colaboración si vemos que merece la pena, pues porque queremos, digamos, tener un marco de intercambio de activos, ¿no?, que sean comunes y que tengan esa marca. Pero, bueno, quizá será uno de los temas que podéis valorar, así como la periodicidad de estas reuniones, la fijación de un convenio, pues en esa última respuesta a las cuestiones. Y, por mi parte, pues dar paso también aquí a Carlos para que comente un poco los principios de la oficina. Sí, bueno, un poco como conclusión. Bueno, ha comentado, decía, hay un cuarto bloque en la encuesta donde preguntamos por eso, por la continuidad de este tipo de encuentros, ¿no?, que yo creo que pueden llegar a ser, o este creo que ha sido muy productivo y pueden llegar a ser muy productivos, pues para poner en común puntos de vista. También comentábamos en la mesa, creo que nadie tiene problema en que compartamos las direcciones de correo, ¿no?, para tener ese networking, ¿no?, que antes nos daba un poco de miedo por protección de datos. Bueno, pues pedimos el consentimiento y lo recabamos por vídeo, ¿no?, está recabado por vídeo, que nadie se ha puesto. Entonces, mandaremos las direcciones de correo porque yo creo que es interesante para mantener ese networking y que si alguien se le ha encendido una bombillita en una de las presentaciones, pues diga, ah, quiero profundizar en esto, ¿no? Entonces, pensamos que, bueno, que es preciso identificar una serie de valores y principios de diseño sobre los que avanzar en esta administración orientada al dato, que llevamos todo el día a la nivel, ¿no?, capaz de sacar partido de los avances tecnológicos, a la nivel de diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas y propulsora de una economía orientada al dato, sostenible y generadora. Entonces, más allá de eficacia, eficiencia, efectividad, los valores de objetividad, cooperación, participación, proximidad, integridad, transparencia, responsabilidad social, equidad y sostenibilidad, que estamos todos de acuerdo, ¿no?, la idea es qué principios podríamos considerar que deberíamos de tener en una administración orientada al dato. Y, bueno, lo que os queríamos proponer es, bueno, pues, si entre todos podemos consensuar esos principios, generar algún tipo de declaración acerca de los principios que tienen que tener la administración orientada al dato, un poco con la idea de decir, ante la duda, siempre volver a los principios, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos principios que hemos pensado y que, de alguna forma, hemos ido desarrollando a lo largo de la jornada, no? Pues habíamos pensado un principio de gobernanza efectiva del dato, un principio de tratamiento ético del dato, un principio de tramitación confiable centrada en el dato, compartición soberana, que hemos hablado, difusión abierta de la información, diseño y análisis y evaluación de las políticas públicas desde la evidencia y un principio de fomento de la cultura del dato. Pues aquí, bueno, no tenemos muy claro cómo articularlo, pero, bueno, como tenemos los contactos, pues, cualquier mejora sobre los principios, cualquier otro aspecto que consideréis que puede ser relevante, nos lo decís, y si llegamos a un documento de consenso y podemos generar documento todas las comunidades autónomas, al final del dato, más los organismos de la AGE que estamos, que estamos de acuerdo en los principios, pues, creo que pudiera llegar a ser bastante potente, ¿no? Entonces, un poco como conclusión de la jornada, y como veis no nos vamos a extender mucho en las conclusiones, ¿no? El dato, bien público, como tal, y como tal, pieza clave del proceso de transformación digital, ¿no? Para conseguir una administración centrada en la ciudadanía, abierta, transparente, inclusiva, participativa, ya lo ha dicho Alberto Palomo también, una administración que no deja a nadie atrás, ¿no? Para llegar a hacer esta administración, yo apostaría por una orientación, lo que hemos dicho, aproximación por artefactos o aproximación por profesos. Pues, buscaría la aproximación por profesos. Y ahí yo creo que para ordenar las tareas que se tienen que llevar a cabo, el mundo de la familia de las especificaciones UNE 77, 78, 79, 80, 81, que hemos generado, pues, pueden llegar a ser muy interesantes, ¿no? Concepto de espacio de datos, que lo hemos mencionado un poco colateralmente y en nuestra mesa, por lo menos, luego ha surgido cierto debate sobre él. Yo os animaría a profundizar en el concepto, porque es la pieza clave sobre la cual la estrategia europea del dato se basa. Y nos vamos a aburrir en los próximos años de hablar de espacios de datos. Cada uno, si hablamos, en nuestro caso, espacios de datos del sector público, pero también un poco cómo las oficinas del dato o cómo la administración, ya no sé si la oficina del dato, debe de facilitar estos espacios de datos, este intercambio de información con el sector privado, ¿no? Esta colaboración público-privada. ¿No? ¿Qué datos vamos a poner en estos espacios de datos? Si las administraciones públicas queremos actuar como referente de cómo se construyen estos espacios de datos. Si queremos entrar en impulsar la economía del dato o si queremos tener un rol solamente de aportar esa información, ¿no? Y, bueno, pues con estos principios que hemos visto, los valores, líneas estratégicas, ¿no? Pues podemos seguir avanzando en construir esta administración orientada al dato. Yo creo que es muy importante todo el networking, las mesas de debate, yo creo que al final son los más interesantes también para conocer experiencias. Si quien se ha tropezado en una piedra, pues va a ser posible que no nos tropecemos el resto también, ¿no? Y, bueno, pues yo creo que es el momento. O sea, tenemos los fondos europeos, momento tecnológico, momento político, momento social, pues para conseguir esa administración orientada al dato y administración que también comentábamos antes, ¿no? Generada de valor social y que ese valor que estemos generando de alguna forma se colectivice, que no se quede en manos de, bueno, en este caso hiperescalares se puede decir si hablamos del dato, sino que generamos un valor social, sostenible e inclusivo. Y, bueno, pues... Bueno, dar paso a Pablo Cebrián, el vicepresidente primero y consejero de Presidencia de Igualdad, Feliz Saberna, excusa a su ausencia. Su agencia no se lo ha permitido y le hubiera gustado estar con todas y todos. Así que damos la bienvenida a Pablo Cebrián, director del Instituto de Estadística de Navarra, que va a proceder a la clausura. Bueno, pues nada, buenos días, según no. Bueno, pues me uno a las gracias que han ido transmitiendo todas las personas que han ido pasando por aquí, especialmente el Gobierno de Agarra, Chema, Luis, Itziar, etcétera, y daros la bienvenida, bueno, en este primer foro de encuentro a las comunidades autónomas en torno al dato. Bueno, disculpad, como ha dicho Itziar, la ausencia del vicepresidente primero y consejero de Presidencia de Igualdad, que efectivamente estaba muy interesado, pero tenía problemas de agenda y no ha podido participar. Me transmite que os diga su agradecimiento por vuestra asistencia y participación. Y ha delegado en mí esta clausura. No sé por qué extraño motivo ha pensado que yo podría ser idóneo para esto, pero, bueno, voy a intentar transmitir algunas de las ideas que tenía el previsto exponer y que tienen que ver con la importancia que este Gobierno de Navarra, siguiendo un camino que ya se inició en legislaturas anteriores, quiere conceder al dato y a las decisiones basadas en dato. Ha contado antes Luis Tarrafeta que el Departamento de Presidencia Interior ha creado una nueva Dirección General de Planificación, Coordinación, Innovación y Evaluación de Políticas Públicas, que incluye esa Oficina de Análisis y Prospección, un servicio de planificación y desarrollo de proyectos estratégicos que lleva él, y al Instituto de Estadística de Navarra, NASTAD, como una forma de vincular la obtención y disposición de datos con el análisis y la planificación en torno a ellos. Asimismo, Gobierno Abierto, como ha comentado también Joseba antes, y la Delegada de Protección de Datos, pues también forma parte de este departamento como una forma de mejorar esa coordinación entre agentes que estamos viendo que es muy necesaria. Además, como ha comentado también Chema, la Oficina del Dato de Navarra se ha conformado con un modelo de colaboración de varios agentes, aportando cada uno de ellos las capacidades en las que están especializados y cooperando entre sí. Por lo tanto, son dos las ideas principales. La importancia capital del dato para la gestión de la Administración Pública en el diagnóstico de la situación, en la medición del cumplimiento de los objetivos, en la rendición de cuentas y en la planificación. Y otra, que es esa necesidad de cooperación que estamos viendo, que nos ha traído aquí. En la primera de ellas, yo creo que estamos todos de acuerdo en que no podemos prescindir de la información y que ya no podemos basarnos ya en esas intuiciones o en esa inercia de que siempre se ha hecho así, sino que las decisiones deben ser analíticas. Y esto es algo que todavía va a ir mucho más allá con la entrada de la inteligencia artificial y de sus aplicaciones. Y en la segunda, pues bueno, yo creo que esto es un ejemplo de lo que tiene que ser la cooperación. Habéis participado diferentes agentes que operan en torno al dato, desde la tecnología, seguridad, parte jurídica, organizativa, productores, difusores, etcétera, representados en direcciones de informática, estadística, gobierno abierto, análisis del dato. Bueno, ha habido una gran variedad de agentes que habéis participado con un afán de buscar puntos de encuentro para avanzar. A menudo, bueno, yo creo que todos somos conscientes que a las administraciones públicas nos ha costado mucho compartir información y no solo de unas administraciones con otras, ha habido reticencias, sino incluso dentro de una propia administración, entre departamentos, ministerios, etcétera. Se ha puesto de manifiesto las ventajas que tiene colaborar dentro de unas reglas y de un modelo de gobernanza que tienen que estar perfectamente definidas y que deben tener en cuenta tanto la necesidad que debe estar motivada como la necesaria seguridad y protección de datos personales. Bueno, ha salido mucho lo de la cultura del dato, etcétera, yo creo que aquí tiene cabida y es de vital importancia que avancemos en ese ámbito. En este sentido, voy a aprovechar que me han brindado esta oportunidad de estar aquí arriba y voy a poner algo que ya ha comentado Carlos Bayano antes, que es poner en valor el modelo de los institutos de estadística que disponen de esa base legitimadora para el acceso a los datos a través de los planes de estadística, de gobernanza, de compartición de la información con seguridad, etcétera. La plataforma de intercambio, de interoperabilidad, yo creo que es un modelo que hay que analizar. Evidentemente, estoy barriendo para mi casa, pero entiendo que es un modelo que debe enriquecerse con la participación de otros agentes, los que estéis aquí presentes y otros más, otras finalidades, no solo el uso estadístico y otros puntos de vista, pero que puede servir de un punto de partida para construir ecosistemas de datos adecuados. Quiero poner también especial relieve en la seguridad de los datos. Como administraciones públicas, somos garantes de la misma y tenemos que ser especialmente escrupulosos en la custodia y en los protocolos de cesión de datos, de datos sobre todo individuales, tratando de reducir el riesgo y evaluando el impacto que pudieran tener. Como comentaba antes Joseba y repite Maider continuamente, esto desde el diseño. Y desde luego también compartir información no solo con los agentes que operan con el dato, sino con la sociedad a quien nos debemos, fomentando la disponibilidad de datos a través de plataformas como la de gobierno abierto, como ha explicado Sonia anteriormente. Hay que establecer, por lo tanto, modelos de gobernanza que tengan en cuenta productores, usuarios, con la necesaria seguridad y base legitimadora. Y aquí las oficinas del dato es donde juegan el papel importantísimo en establecer esa colaboración. También se ha puesto de manifiesto, sobre todo ahora ha comentado Carlos, también el tema de los espacios de datos industriales, etcétera, esa colaboración real, público-privada, entendiendo que todos los ámbitos, también las empresas cedentes y especialmente la sociedad en general, se beneficiará de obtener datos de calidad que deben permitir mejorar las políticas que les afectan. Bueno, ahora lo que tenemos que trabajar es en pasar de todas estas palabras a los hechos, que es para lo que nos pagan, además, mejorando las condiciones para que estos diferentes ámbitos de colaboración sean una realidad en el corto plazo. Bueno, en corto plazo ya sabemos que, bueno, no es un concepto tampoco muy definido, pero bueno, vamos a intentar que sea en corto plazo y podamos aprovechar toda esa ingente cantidad de información que viene generándose para ofrecer mejores servicios a la ciudadanía. Bueno, confío, por lo tanto, en que este encuentro sirva para afianzar estas ideas que se han expresado en esta jornada, que ha sido intensa, y donde el número de calidad de las comunicaciones y de las propuestas surgidas en los debates dan muestra del interés que está suscitando. Quiero concluir, por lo tanto, agradeciendo la participación de todas las personas y entidades participantes, especialmente las organizadoras de la jornada, oficina de toda España, Carlos de Navarra, bueno, y Chiar con el resto, Mónica Yolanda, etcétera, y las demás, Nasertic, y que han tenido que hacer un encaje, bueno, no sé cómo, para meter todas estas ponencias, comunicaciones, debates, etcétera, dentro de un formato que además ha sido, bueno, pues, novedoso, complejo, y yo creo que enriquecedor para todos. Lo que espero es que, bueno, que este primer encuentro sea la base de muchos más y sobre todo una colaboración fructífera. Bueno, gracias, Escarri Casco. Bueno, pues yo creo que ya está todo dicho. Muchísimas gracias a todos y a todos por haber venido. Ahora os queda el almuerzo ejecutivo a quienes os podáis quedar. Es en esta misma planta, al final del pasillo, justo al lado de los ascensores, a la derecha, hay una sala reservada para el almuerzo. Y, bueno, recordaros que tenéis las bolsas que os podéis llevar vuestra bolsa de regalo, ¿vale?, de merchandising, de turismo del Gobierno de Navarra. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias. 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 Gracias.